Mi chacarera Cerquita detrás del cerro traigo un rájido mezclado Echando no se sorprenda de mi asentito puyano Echando pido permiso, mi canto va entrometido Pero de la cepa vengo y aquí me tienes solito Cantando una chacarera que no conozco Santiago Me pierdo en la primer vuelta pero me animo y la bailo Mi canto fue sinceramente yo no nací entre ti dala Pero al escuchar la trunca un lágrimo se me pianta Echando pido permiso, mi canto va entrometido Pero de la cepa vengo y aquí me tienes solito Cantando una chacarera que no conozco Santiago Me pierdo en la primer vuelta pero me animo y la bailo ¡Gracias! ¡Gracias!